¿Cómo andás? En este video te vamos a contar qué es lo que hace la perilla de Space en el Captor X de Two Notes. Como ya les expliqué en videos anteriores, una de las características casi exclusivas del Captor X de Two Notes es que incluye dos salidas, canal izquierdo y canal derecho, para que así pueda sonar en estéreo. ¿Cuál es la gran ventaja de esto? Bueno, que utilizando la perilla de Space podés ampliar la imagen estéreo. La achicás hacia la izquierda, la ampliás hacia la derecha. ¿Para qué? Para dar la sensación, por ejemplo, de que están tocando dos guitarristas a la vez. Esto te permite tener una sensación de un mayor campo estéreo y como que graban dos guitarristas en una misma toma. Así que ahora vas a escuchar, en canal limpio y en canal distorsionado, cómo actúa el control de Space sobre tu sonido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!